Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias. Gracias.